Yo querría solo exponer un temita, un tema, porque el tiempo que nos ha concedido es muy escaso. Lo voy a enunciar y lo quiero explicar. Descolonización cultural. El problema de América Latina a nivel de la cultura es que los grandes procesos de cambio que se han dado en Bolivia, por ejemplo, con Evo Morales, en Brasil, con Lula que ahora está preso pero esperamos que vuelva a ser presidente, con Chávez en Venezuela, con los sandinistas traicionados ahora por Ortega. En fin, los grandes movimientos, paradójicamente, miren lo que voy a decir, no realizaron a nivel de la enseñanza una revolución cultural. Siguieron siendo todos los nombrados eurocéntricos. Por eurocéntrico significa que enseñamos una historia de la cultura y una cultura como universal a la europea. Y la enseñamos desde la escuela primaria, secundaria, la prepa y las universidades. La mayoría de nuestros intelectuales son eurocéntricos. Hablan solo de Grecia, de Roma, del feudalismo y la modernidad europeo-norteamericana. Nuestros intelectuales. Y desconocen o desprecian lo propio. En México estamos aquí en el centro de una de las seis columnas de la historia universal. Esas columnas fueron la Mesopotamia, 7.000 años antes de la era común, el Egipto, y después la India, la China, Mesoamérica, con México como centro y el Incario en Perú. Quiere decir que estamos en uno de los centros mundiales de la cultura. Y sin embargo, fuera de algunos retóricos recuerdos, despreciamos lo propio. Aquí tenemos un pequeño representación de los pueblos originarios en México que son más de 150 comunidades completamente ignoradas y ahora el aeropuerto les pasa por sobre sus tradiciones de 7.000 años de agricultura. O es decir, nuestras élites, y pienso también las nuestras mismas, de que los que quieren hacer el cambio, están pensando, por ejemplo, una historia que es la antigüedad, la edad media, la edad moderna. ¿Quién estudió otra periodización para la historia? Nadie. Todos han estudiado eso. Pero nosotros no tenemos nada que ver con eso, porque ni siquiera nos ponen en la antigüedad. Los chinos, indios, persas, griegos, romanos, pues no ponen a los incas y no ponen a los aztecas en la antigüedad. Estamos en la luna. La edad media, nunca estuvimos en la edad media. Nosotros estamos en la edad moderna, pero como lo conquistado. Y todavía levantamos una estatua a Colón en el 1892, ahí en Reforma, y no la tiramos en el 92 hace unos años porque faltó poco. Pero ¿cómo es posible poner una estatua a Colón, que es todavía peor que el propio Cortés? Porque es el que comenzó la invasión de América. Ah, no, perdón, el descubrimiento. ¿Cómo descubrimiento? Si nuestros indígenas vivían acá, no habían descubierto América. O es decir, tenemos un eurocentrismo que desprecia lo propio. Y todos nuestros currículos de la escuela primaria, secundaria, universitaria, son eurocéntricos. Mire, yo vengo de la Facultad de Filosofía y el logotipo de la facultad, un logotipo, es una guerrera griega, una oplita. Oplita era un soldado griego. ¿Qué tendrá que ver Grecia? No tendría que estar ahí uno de nuestros trasmaltinimes, los grandes sabios de nuestra cultura, pero a nadie se le ocurría. Pensamos en la democracia que surgió en Grecia, pero no pensamos en los tipos también de gobierno que se practicaron entre nosotros. O es decir, el cambio cultural futuro, ahora que se nos aproxima, ojalá por primera vez, porque esto yo se lo he dicho a García Linera en Brasil, se lo he dicho al gobierno venezolano, lo he dicho en Quito, en Ecuador, cuando van a cambiar los currículos de todos los colegios y dejar de enseñar una cultura eurocéntrica que nos ignora y que nos deja fuera del mapa. Porque cuando hemos explicado toda la historia y llegamos al descubrimiento de América, lo que es un insulto, porque ¿cómo podemos hablar de descubrimiento de América si aquí había americanos antes del descubrimiento? Pero si lo descubrió Europa, quiere decir que se descubrió. Y si había indígenas, significa que no se habían descubierto todavía. Cosas tan absurdas como eso, como que el 12 de octubre es una fiesta. ¿Fiesta de qué? ¿De la raza? ¿De cuál raza? De los españoles, pero no de los nuestros. Y entonces, ¿qué festejamos? Es, perdóname, escupir para arriba y después me cae en la cabeza. La descolonización cultural significa repensar nuestra cultura, dignificarla y hacerla pasar en seis años a todos los programas de estudio de todo el país y cambiar la cabeza, porque tenemos una cabeza alienada. ¿En qué sentido? En que pensamos como europeos o norteamericanos y se nos propone como gran solución aprender el inglés. Eso. Mejor todavía empezar a escribir bien el castellano y también respetar al náhuatl, el otomí y otras lenguas que tendrían que ser oficiales del Estado mexicano. O es decir, descolonizar culturalmente es algo que no se ha hecho y que sería una oportunidad de comenzar a hacerlo en un gobierno de cambio que piense en lo propio. Y esto es esencial y se puede hacer en no tanto tiempo si se cambiaran todos los programas de estudio a todos los niveles. Lo que pasa es que nos encontraríamos con dificultad porque habría poca gente que podría enseñarlo porque todos son eurocéntricos. O es decir, tienen una cultura centrada en Europa. Y lo mismo nos pasa en la ciencia y nos pasa en la tecnología. Tenemos el CONACYT y tenemos doctores. Pero cuando un ingeniero en tecnología llega a hacer un invento, ¿usted cree que alguna firma lo adopta y lo industrializa? ¿Le resulta más barato comprar una royalty y el descubrimiento de ese tecnólogo va a un archivo de patentes y se muere ahí? O es decir, si no tenemos tecnología nuestra es porque nuestros propios industriales son eurocentros y piensan en Estados Unidos y no en lo propio. Lo mismo la ciencia. No tenemos más ciencia por tener más doctores. El asunto es sobre qué temas se han doctorado, si es sobre México o sobre cualquier otro tema que no tenga nada que ver con nosotros. Es la idea. Descolonizar epistemológicamente, científicamente, tecnológicamente, culturalmente, es una revolución cultural. Habría que hacerla. Eso sería el objetivo. Miren, tanto que cacarean con la reforma educativa. No han cambiado nada de los contenidos de la enseñanza. No han hablado una palabra porque no tienen ningún interés en un cambio interno. Entonces, hay que realmente hacer una revolución cultural para dignificar nuestra historia y dar a nuestros niños el honor de ser mexicano de una historia milenaria, de una de las columnas de la historia universal y que la conozca bien y que después de ahí se refiera a las otras historias de los países latinoamericanos de los que formamos parte y luego en la África, en la Asia, Europa, Estados Unidos como contexto de nuestra cultura. Esta es una idea. Y sin embargo, no se imaginan, va a ser muy difícil de hacerla pasar. ¿Por qué? Porque la mayoría aún de la gente revolucionaria es eurocéntrica. Y entonces es muy difícil lograr una descolonización. Descolonización significa que deje de ser colonia de una cultura extranjera que creo que es la mía y es falso, no es la mía, sino que es la de otros y yo la creo mía. Esto sería un broche importante en el nivel cultural para un cambio en el país. Y esto se podría implementar rápidamente y impactar a la totalidad de la niñez y la juventud en un sexenio si se quisiera realmente hacer una reforma educativa en serio. Muchas gracias.